Nuevas piezas tridimensionales incrementarán en breve el patrimonio escultórico de la Ciudad de las Tunas. La Bienal de Escultura, iniciada en las postrimerías del 2018, tendrá finalmente su conclusión con el emplazamiento de las obras resultantes en próximas semanas. Ahora se trabaja en los proyectos que determinarán cómo irá el montaje definitivo de cada una de las piezas. Estas se sumarán a algunas aún no emplazadas de la Bienal anterior. El parque temático será una de las principales plazas donde quedarán expuestas para siempre las nuevas esculturas. Fue un reporte de Anívis Labarta para LTV Noticias.